Estamos entregando la grúa para transporte y para tránsito, que teníamos una sola y la otra la alquilábamos. Estamos entregando un camión que vamos a usar para la logística de todo el área de compras y finanzas, para la silla, los tablones, todo lo que piden los ciudadanos todo el tiempo que también se alquilaba. Los 12, 4 y con palas que está trabajando en tareas prioritarias también, que son los encargados de limpiar las veredas que forman parte del espacio público. Y con esto seguimos continuando, o continuamos una inversión histórica que ha hecho el Estado municipal con las máquinas, con los camiones, con los más de 40 vehículos que hemos comprado para todas las áreas municipales. Seguimos invirtiendo, seguimos generando un Estado que se está capitalizando, un Estado que cada día está más fuerte, un Estado que cada día presta servicios con recursos propios, con máquinas propias, y eso es importante aún en este contexto de país que sufre una gran crisis económica y financiera, que la municipalidad de Ushuaia con los recursos propios pueda avanzar, pueda trabajar, pueda generar estas herramientas y seguir pensando en una ciudad a futuro y una ciudad de punta. ¿Puntualmente aquí qué inversión se ha hecho? Nosotros estamos hablando hoy de una inversión de más de 400 millones de pesos en la última compra que están incluidas las máquinas, están incluidas las retroexcavadoras y las tolvas que llegaron nuevas, están incluidas los camiones nuevos, el camión desobstructor. No tengo el desagregado, pero sí me acuerdo la generalidad, porque hicimos la compra entera, y el camión desobstructor que también mandamos para cloaquistas de última generación, así que trabajando muchísimo. Y las tolvas, que hacía 20 años que no se cambiaban, 30 años, que eran las mismas tolvas. Hoy vienen tolvas todas automatizadas. Así que la verdad que estamos muy contentos en esta gran inversión que hemos hecho en esta última compra. La inversión en total de todo lo que hemos comprado, desde que asumimos a la fecha, y recuperado, ronda los 800, 900 millones de pesos. Esto es lo que se llama fuerza propia. ¿Qué es este mensaje de fuerza propia para los usuayenses? Fuerza propia era volver a recuperar, como lo prometimos en la campaña y cuando asumimos, la fuerza propia de la municipalidad. Se tercializaba absolutamente todo, y eso generaba un doble gasto, porque vos tenías los trabajadores que tenían planta permanente, que estaban en sus áreas, y por el otro lado, la tercialización de absolutamente todo. Entonces te generaba un doble gasto. Poder administrar el Estado como lo administramos, también pensábamos en que si los trabajadores tienen la herramienta como ahora, no te necesitamos tercializar, y podemos ahorrar y podemos administrar mejor el recurso de todas y de todas. Fuerza propia significa tener las máquinas, los camiones propios, los autos y las camionetas, para que la gente pueda salir a trabajar, para que los inspectores puedan hacer tu trabajo, para que la gente de las cuadrillas pueda, y de servicios públicos puedan arreglar la ciudad, que antes no había, teníamos 22 cortadores de pasta, y no teníamos ni una máquina para cortar pasta, ni una camioneta para movilizarlos, y se van notando esos cambios. Cuando volváis a las herramientas a los trabajadores, bueno, son las grandes cosas que pueden pasar en la ciudad, y fuerza propia es eso, ¿no? Tener un Estado capitalizado, un Estado con más recursos, con más capital cada día que pasa, y que pueda prestar los servicios más eficientemente. ¿Este es un punto de partida para una nueva etapa para la ciudad, Intendente? Esto es la continuidad de las políticas, y la profundización de las políticas que comenzamos cuando asumimos hace 3 años y medio. Es pensar una ciudad que esté pensando absolutamente en cada detalle, en todos los barrios, y vamos a seguir profundizando. El domingo 16 la gente nos dio la enorme responsabilidad de seguir por donde venimos, de seguir pensando en el transporte público, de seguir pensando en los vecinos y en las vecinas, y no solamente que nos dio una enorme responsabilidad, sino que además nos dio una enorme responsabilidad histórica de ser la gestión más votada, y bueno, de eso te sube la vara el doble. La gente tiene mucha expectativa, y como siempre dijimos, con trabajo, con esfuerzo, con humildad y con sacrificio, vamos a cumplir todas las expectativas de los vecinos y vecinas de la ciudad de Ushuaia. Gracias. 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 Gracias.